No queremos, por supuesto, estigmatizar un sector tan importante de la economía en Colombia como los bares y gastrobares, pero aparte de que al parecer podrían algunos de los mismos estar violando los protocolos de bioseguridad, quisiéramos también hablar con el concejal William Rosa sobre las múltiples quejas de la comunidad en este sector tan importante entre la campiña y los arrayanes. Buenos días, concejal William, su opinión. Agradecerle desde luego la oportunidad. Este es un tema reiterativo en el sector entre arrayanes y la avenida Guabinal. Estamos ubicados en un sector donde específicamente queda la octava etapa y el sector residencial de Bosque Largo, donde hoy proliferan bares improvisados, hoy se encuentran bares en los cuales no tienen el respectivo permiso. Hoy influye en perturbar la tranquilidad del sector, pero lo más importante es que se han convertido en reiterativos las peleas, las riñas y demás situaciones que se ha hecho intolerante del sector. Sumado a ello, pues se conocen que o han hecho o han dado a conocer habitantes del sector que muchos de estos bares, porque no son pocos, pues no cumplen con los requisitos específicos del permiso para funcionar un establecimiento de esta calidad y pertenecen a oficiales de la Policía Nacional. ¿Qué ha dicho la Alcaldía Municipal sobre estos permisos que se otorgaron en un sector aparentemente residencial, en dos edificios residenciales de Ibagué? ¿Qué se sabe sobre eso y si había complacencia de las autoridades, incluyendo a la Policía? Bueno, mencionan que hay una dificultad del corredor vial y es cosa que aún no entendemos. ¿Cómo es que el corredor vial principal de la avenida no tiene permiso? Hoy funcionan unos bares y el que corresponde a la calle, pues sí pueden obtener permiso porque, como lo estableció el decreto que reglamenta el plan de ahorramiento territorial, que es otro decreto, corresponde a un corredor vial y puede tener esa multifuncionalidad de establecimientos comerciales. Es cosa que me parece a mí insólita, ridícula, en la cual es insoportable tener en los bajos de su residencia un alto volumen, continuas peleas, líneas, en las cuales se pierde la tranquilidad del sector. Creo que cuando uno regresa a casa, regresa con la opción y con la perspectiva, con el anhelo de poder ir a descansar. Pero con esta situación, pues hoy lo que han abordado la alternativa a muchos de estos residentes es vender o arrendar o cambiar el sector residencial. Un gran abrazo, concejal William Rosas. Nos vemos la próxima semana. Ya estaremos profundizando el tema.